Hola, yo soy Constanza, bienvenidos a Croquera Vanitas. Hoy quiero mostrarles cómo utilizando solamente los colores primarios, pude pintar todo este paisaje en acuarelas. Hace un tiempo recibí de regalos estas acuarelas de la marca Wensura Newton. Son los colores primarios y corresponden a los nombres de rosa permanente, amarillo limón y azul intenso. Nunca había pintado un paisaje antes para el canal y creo que esta puede ser una buena ocasión. Decidí pintar un paisaje que vi en Colombia que me encantó. Primero hice el bosquejo con lápiz grafito. Estoy utilizando papel para acuarelas de la marca Fango y es de grano medio. Es muy aconsejable que antes de ponerte a pintar, primero pruebe los colores para ver cómo son. Es buena idea comenzar pintando de arriba hacia abajo y el fondo primero. Es por eso que el primer elemento que voy a pintar es el cielo. Para eso primero humedecí el papel en el sector que corresponde al cielo y luego vi una capa del amarillo limón, sin mezclarlo con ningún otro color. Es realmente muy poca acuarela con mucha agua para que quede el color muy traslúcido. Doy primero esta capa de amarillo porque quiero que el cielo quede de un color intenso y cálido. Es muy importante que esta capa de amarillo quede muy seca antes de seguir agregando otras capas con el color azul. Porque si no se mezclarían y quedaría un color verde, que no es lo que queremos. Por mientras seca voy a pasar a las lomas que se ven más lejanas. Para hacer ese color voy a tener el azul intenso como base. Y voy a ir agregando el amarillo limón. También pongo una gotita del rosa permanente para neutralizar un poco el color y que quede un poco más natural. Tienes que considerar que el rosa permanente es un color mucho más pregnante que el amarillo y el azul. Por eso ponlo siempre de muy poquito. En el momento que iba secando el color de las lomas me di cuenta que era un color mucho más cercano al azul que el que yo quería. Para corregir eso a esa misma mezcla que ya había hecho le agregué más amarillo para acercarlo más al verde. Y con esta nueva mezcla de una segunda capa sobre la que ya había pintado. Para las lomas que se ven más cercanas necesitamos un verde que sea más cálido y luminoso. Es por eso que para hacer este color voy a partir con la base del amarillo limón. Y al amarillo le agrego el azul intenso. Si bien son los mismos colores que utilicé para el verde anterior, están en otra proporción. Eso es lo que va a dar una tonalidad diferente. También agrego un poco del rosa permanente, incluso menos que en la mezcla del verde anterior. Si tienes una confusión en cuanto a los colores primarios y cuáles son los colores complementarios, te voy a dejar el link en la cajita de información a mi video sobre la síntesis y teoría del color que te pueda ayudar. Ahora que ya está bien seca la capa de amarillo que puse en el cielo, vamos a dar una capa de azul intenso. Cubro todo el cielo con este color azul. Y luego en los sectores donde están las nubes, agrego un poco más de agua y con un papel absorbente, doy pequeños toquecitos para ir sacando la acuarela de ese sector. Puede ser que en este momento no se note mucho como nubes, pero en la medida que vayamos oscureciendo la otra parte del cielo, se va a generar más contraste. Así que agrego una tercera capa del mismo azul intenso en los sectores donde no hay nubes. Para que los bordes del azul correspondiente al cielo no queden marcados, vuelvo a dar estos toquecitos con el papel absorbente, y de esta forma quedan más suaves y da la sensación que está una nube por ahí. Ahora paso a dar una segunda capa en las lomas. Primero voy a utilizar ese verde que hice que tiene como base el azul intenso. Eso corresponde a las lomas que se ven lejos, pero no son la última fila, por eso ya tienen un poco más de amarillo. Y para las lomas que están más cercanas, vuelvo a dar esa capa de verde, pero que tiene base en amarillo y limón. Mientras la parte de las lomas seca, voy a hacer un pequeño borde que se ve de color tierra. Para eso utilicé una base de amarillo y un poco del rosa permanente, con muy poco del azul intenso. Para seguir trabajando el cielo, vamos a hacer un color para acentuar las sombras. Utilizando el azul intenso como base, voy a agregar un poco del rosa permanente. Cuando la mezcla de estos colores ya creó un tono violeta, para balancearlo voy a agregar un poco de amarillo, ya que quiero que se forme un color oscuro, un gris azulado. Esta mezcla que hice de este color parecido a un gris, la voy a separar en mi plato, agregando distintos porcentajes de agua, ya que me va a servir de sombra para muchas partes del paisaje. Voy a poner una capa muy traslúcida de este gris azulado, en la parte que corresponde al cielo, en el sector, sin las nubes. Para las mismas nubes voy a utilizar un pincel más pequeño, y esta mezcla del gris azulado más concentrada, sin tanta agua. Mientras más grande sea la diferencia que hay entre la parte de luces y sombra, este contraste hace que se vea un poco más real. Ahora voy a agregar un poco más de detalles en el sector de las lomas. Mientras más distantes están los elementos, menos detalles van a tener. Con la mezcla del verde azulado, voy a hacer unas líneas irregulares, siguiendo la forma de las lomas, que simulan ser árboles a la distancia. Puedo usar este mismo color, pero con más agua, para que dé la sensación que son árboles que están más lejanos. Y una vez que está seca esta primera capa, con ese mismo verde azulado, hago el dibujo de los árboles un poco más definidos, y con el color más concentrado, para que dé la impresión de que estos árboles están más cerca. Hay algunos sectores de las lomas que se ven más luminosos. En esas partes voy a dar una veladura, utilizando el amarillo limón. Veladura se llama a las capas translúcidas, que deja ver el color que hay debajo. En el plano más cercano se ve una especie de pasto, no sabría muy bien cómo se llaman estas plantas, que es de un color verde musgo. Comencé con la base del amarillo, agregué el azul intenso, y puse un mayor porcentaje de rosa permanente, en comparación con los otros verdes que ya hemos mezclado. Parto de la base hacia la punta, en la base presiono más el pincel, y en la medida que subo, ejerzo menos presión. Eso hace de que la base quede más ancha, y las puntas queden más delgadas. Así repetidamente hasta cubrir el área. Es momento de empezar a trabajar el agua. Con la mezcla del gris azulado, que habíamos hecho anteriormente, voy a cubrir el sector del agua. Comienzo pintando en el agua los sectores que son más oscuros, que es en una esquina, y también el reflejo de una parte de los botes. Esta parte que queda la sombra es la más oscura, por lo tanto la que va a necesitar más capas, y es por eso que parto por estos sectores. Cuando ya están secas esas primeras capas del azul oscuro, doy una capa del azul intenso. Estas partes en que estoy utilizando el azul intenso, corresponden al reflejo del cielo. Uno de los botes tenía un detalle con un color siena. Para hacer ese color, utilicé como base el amarillo limón, y agregué el rosa intenso. Aquí primero puse mucho del rosa, y me quedó un color más anaranjado de lo que estaba buscando. Pero para solucionarlo, simplemente agrego más amarillo. Otro detalle del bote es el rojo. Voy a utilizar como base el rosa permanente, y voy a agregar un poco del azul intenso. Ya que lo que queremos es rojo y no violeta, voy a poner un poco del amarillo limón. En el reflejo del agua se notan un poco los colores del bote. Voy a utilizar esa misma mezcla del amarillo que había utilizado para la parte del bote. En el agua. Es importante que la base esté seca para que no quede verde. El elemento que queda pendiente por pintar, es la casa que se ve en un extremo de la imagen. Comienzo pintando el techo, que es de lata, utilizando el azul grisación que ya he ocupado para todas las sombras del dibujo. Para hacer la parte de la madera de esta construcción, utilizo como base el amarillo, luego agrego un poco del rosa permanente, y una gotita del azul intenso. En la medida que agregue más azul, va a ir quedando un café más oscuro. Y si empieza a verse verde, entonces tengo que agregarle un poco más del rosa para que se neutralice y quede más cercano al café. Primero se ve demasiado rojizo el color, pero no importa porque luego cuando vayamos agregando más capas, podemos ir corrigiendo ese color. Con este mismo café oscuro, voy a ir marcando algunas líneas y patrones en las tablas. Y ahora es cosa de ir agregando más detalles y acentuando las sombras. La verdad es que no considero que este paisaje esté terminado, creo que me falta trabajar muchísimo más las sombras. Creo que se ve demasiado luminoso y brillante en los colores. Pero ya me faltó tiempo y sí tenía muchas ganas de tener este video para este viernes. Y creo que de todas formas, se entiende la idea que a partir de tres colores primarios se puede pintar un paisaje entero perfectamente. Y no solo un paisaje, sino cualquier otro motivo. Con muy pocos materiales puedes hacer muchas cosas y lograr tus objetivos. Es importante que aprendas a conocerlos y practicar para ir cada día mejorando más. Si te gustó este video, deja tu manito arriba y suscríbete si aún no lo has hecho. También puedes seguirme en Instagram y en Facebook como Croquera Vanita. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto del video y yo te espero el próximo viernes con un nuevo video en Croquera Vanita.